Metaposta está de cumpleaños y también de enhorabuena. En su primer año de vida ha captado 12.000 usuarios y alberga ya 700.000 documentos, datos que evidencian un éxito que se traslada a la competitividad de las empresas. Incide directamente en la mejora de la competitividad, con beneficios tanto para los ciudadanos como para las administraciones y las empresas. Es un servicio novedoso en España, es el primero, pero se ha basado en una experiencia de éxito que ya existía en Dinamarca. En un año Metaposta ha recorrido con éxito un camino que a partir de ahora plantea nuevos retos. El primer reto es conseguir esa posición que ya tenemos, que damos valor al ciudadano medio, reforzarla, ser el servicio de referencia en la comunidad autónoma vasca, pero realmente aumentando bastante esa cobertura, pues el objetivo es llegar a porcentajes de cobertura pues más bien del 80%. En un segundo lugar, pues es la extensión, o sea, convertirnos en la referencia a nivel de España. Metaposta además cuenta ya con nuevas funcionalidades que facilitarán los trámites y el uso propio de esta caja fuerte a los usuarios. El PAC PYME es un evolutivo que permite a la pequeña y mediana empresa el envío de documentación a sus clientes, a sus proveedores e incluso a las nóminas a sus empleados de una manera fácil y sencilla. Y la segunda de ellas, ahora lo veremos, es las aplicaciones para móvil. La tercera, que casualmente se está implementando hoy mismo, esperemos que todo vaya bien, es la notificación electrónica. La notificación electrónica va a permitir a entidades públicas y privadas el envío de comunicaciones con acuse de recibo a todos los ciudadanos que así lo requieran. En concreto y prácticamente de manera definitiva, el Ayuntamiento de Bilbao va a ser el primero en probar este tipo de evolutivo. Metaposta cuenta ya con 13 entidades adheridas y pronto serán más, entre ellas Osaquidecha, lo que permitirá contar, por ejemplo, con el historial clínico en el propio buzón electrónico. Gracias. 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 Gracias.